¡Hola Mapuchis y Mamuchis! Hoy por primera vez voy a hacer un video de reacción específicamente de un cantante español que se llama Famous Operongo, ganador de Operación Triunfo 2018. Hay mucha expectativa porque el chavo canta muy bien, el pana canta muy bien, wow, excelente, blam 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 blam, pero siempre uno espera saber cómo canta o cómo es el tema con quien se lanza el primer o el ganador de una temporada de Operación Triunfo. Vamos a ver qué tal está el tema que nos trae Famous. A ver, vamos a ver, voy a mandar la pantalla. Cára me sobra. Se parecen a los de Lola Índigo, pero son dos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva todo color! ¡Mi momento llegó! ¡Voy camino a la cima! ¡Si ves que te animas! ¡Te doy un fiesto! ¡Viva todo color! ¡Mi momento llegó! ¡Voy camino a la cima! ¡Viva todo color! ¡Wow! ¡Tengo gallina de piel, gallina de piel! ¡Estoy semblando! ¡Hústen così! ¡VA Todas do' anchasenla! ¡iten esta en marcha! ¡No lo sé! ¡Viva todo! ¡Viva todo así! ¡Mi mille, gallina de piel! ¡Pēcive todo esto! ¡Viva todoniado! ¡BIS VIVERTACIO! Laicla Laicla Jajaja Laicla Laicla ¡Oh, mi,ádol! Qué buena forma de entrar al mundo de la música Entendiendo que no es cualquier persona la que estamos viendo aquí Entra con un tema súper inocente, súper actual con un ritmo avasallante como si fuera un cantante de esos comunes que hay, pero sabemos perfectamente todos los que vimos en el reality show Operación Triunfo, que no es cualquier cantante sabemos perfectamente que es famous overongo y que en el futuro va a traer propuestas muchísimo más consolidadas y mucho más serias normales, baladas, sabemos que canta pop, sabemos que canta musicales de Broadway, sabemos que canta perfecto, pero nos viene a regalar una primera impresión con todo lo que sabe hacer con todo lo que un cantante pop debe otorgar carisma talento, autotune pro tool bailarines color, todas esas cosas que definitivamente hacen que un tema hoy día funcione tanto felicitaciones Facebook aquella gente que no vio el reality te va a conocer por este tema sin importarle si existió algún reality encantador de verdad que sí felicitaciones me anoto allí y voy a bailar en una discoteca me imagino yo cuando escucha ese sonidito al principio vuelve loca la gente excelentemente pensado definitivamente sabemos que eres una persona sensible con mucho talento y sabemos perfectamente que con este tipo de temas uno llega más lejos porque esa es la idea llegar más lejos felicitaciones enhorabuena pues claro y vamos con la próxima